Hace 20 años. Vamos a comenzar con Irina, que está ahí. Hola. ¿Cómo estás, Giselle Benoldi? Bien. Gaby, ¿cómo estás vos? Yo bien, bien. Acá estamos. Hicimos esta cruzada para animar a la gente con todo lo que está pasando en el mundo. Así que tenemos varios invitados. Hay invitados que todavía no llegan, que van a venir llegando. Por el lado derecho tenemos a Pedro Castaña, que hacía desde el alquero de los Power. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, muy bien. Estoy tranquilo. ¿Cómo bien? Bien, también acá. Muy contenta de poder dar este... Esto que hicimos ahora es un hito. Es un hito, realmente. Y tenemos ahí de amarillo a la chica Piolín, Adriana Carmencita. Hola, ¿cómo están? Que hay andadito de anteojos. ¿Cómo estás, Adri? Mi amiga personal, debo decirlo. Cuando llegan los antiguos es porque pasaron los años. ¿Cuántos años ya tiene usted, Adriana? Bien los que todavía no tienen. ¿Cuántos años tiene usted, Adriana? Cuéntenos. 34. 34. Ah, pero una lola, como decimos acá en Chile. Una lolita. Bueno, vamos a el galán Marcelo Italiano que hacía de Sammy. Que ahí está, al centro, con su proyección. ¿Cómo estás, Sam? Muchas gracias por tu presentación, Gaby. Encantado de estar acá y agradecido con vos y con tu imagen tan linda. Tantos seguidores y que también nos hace, después de tantos años, que mucha gente nos siga recordando. Así que agradecido de estar aquí con ustedes. Y bueno, en este momento único, especial, tratando de llevar algo de entretenimiento, ¿no? Y de que los seguidores de Cebollita puedan estar junto a nosotros en este momento. Eso, muy, muy buenas palabras. Y les tenemos aquí al ícono de Cebollas. ¿Has recordado al que se ganó el Martín Fierro? Brian Caruso Gamusa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, por ahí, nada. Y no, por ejemplo, la mostrar información, por la... Gracias. 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 ¿F Forzínotos no? Después de Football. Así colocan un poco a los chicos, acompañarlos con todo. Como decía, hablábamos allí, hay chicos que son amer sendores, pero, es Bryant-Uno. pero agradecer y estar a un buen día, ¿sabiste? ... 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 hasta hoy. ...pasar un lindo rato y también nosotros poder... ...quién hacía la serie de cebollitas que hacía nos manda muchos saludos pero también otra conferencia no pudo pero bueno, nos ha dado un cariño a nosotros y a las personas que están allí conectados y también va a estar estrenando Argentina y me pidió que el año de mayo de la pandemia está un poco modificado las fechas así que empezaré eso también que va a estar en la ciudad pero acá en la Argentina o sea que lo vamos a tener aquí por el momento está en Colombia de Alfonso y también avisar no hay que ver un invitado solo por eso ¿no? en los próximos minutos si todo sale bien se va a estar conectado no se nos va a estar en la serie no se vayan para que sean nosotros porque van a empezar a llegar los cambios de horario y luego en la historia hay algunos que van a estar dando un poco pero antes de eso quería pedir a Adri decir algo sobre los chicos de los que querían estar sí que nos estamos comunicando o sea hablamos con los chicos le enviamos mensajitos para que hoy puedan estar en el video y bueno algunos contestaron que no estar por cuestiones laborales que más allá de la cadena tiene que ir trabajando una de la cadena García Soler personaje de Bibi el partido que era el que nos hicieron que no se de estar pero por diferentes situaciones que no se hacían Mariano Maru David vos con quien más hablaste con Leo también ahí se nos está conectando alarma con Leo senté con Dani que era la chica que hacía nada también estaban dedicados de tiempo pero puede ir por ahí algunos pero ahí se me está conmigo alarma pues puede ser esa ya me preguntan acá me preguntan respondamos a esto mientras que quienes son ustedes mejor su presentación anterior algunos quizá llegaron no diga cuál era su personaje más fácil no sé pasaron muchos años y no mal que estamos caminando a mí no no es el cuento es el personaje de Brian la rímena la primera temporada bueno nada para mí también es un placer ver en vivo con compañero de él con de vinos a mucho más o menos de la misma Así que nada, estoy contento y poder llevar un poquito a la gente que hay en otros lugares o a la gente que hay en otros lugares o a la gente que hay en algunas ferias o galéctotas, ¿no? Brian, el arquero de las Paguas, me manda un beso. Totalmente, aparte me haces el pelo largo, chaval, chaval. Digo, miráte. Y si yo tenía el pelo largo. Acá me dice, cuéntame una anécdota. Algo que nosotros no sepamos. Algo que las pambalinas. Estaba pensando, Gaby, que nos dijeron cuáles eran los personajes, cuáles son cada personaje. Es el primer reencuentro. Me acuerdo que más o menos seguíamos hablando de quiénes éramos, pero ahí hubo gente y era como que decíamos, ¿viste? ¿De qué no sé quién era? O sea, se nos hace lo mismo. No sabía por qué. Y por qué. O que nos sigue bien. Todavía. A ver. ¿Qué puedo expresarte? ¿Cómo es tu novio? A ver, ya. Acá anda la parrilla. No, pará. ¿En la parrilla? Sí, en la... No, en la... Sé que tú tuviste un romance paralelo a la serie. No, paralelo. Bueno, mi... No, tuve una... Paralelo, o sea, cuando hiciste una... ¿Qué vamos a hacer? Que hacía de... Es otro. Ah... Mira tú. Mira, mira yo. O sea, la envía de muchas. Pues... Hay el... Ojetón. Ojetón. Todavía es... Rất. Rulli. Todo. Todo. Mira, pero... ¿Tuviste alguna... ¿O no pasaste? O no pasaste? Ah, o sea, tú ibas a trabajar como... entre 13 años más como una diversión más que un trabajo pero no hay ningún punto al final ¿Gamusa? un poquito Gamusa tuve gran con las miradas en esas las cosas cabe destacar que yo era el más la piscina en mí con los otros eran 3-4 años pero tuve un romance romance era con la pelota era lo único que tenía o sea voy a bajar como corresponde es que muy ya yo sé que a ti te gustó alguno sí iba por semana cambiando me gustaron todos pero chicas todas las semanas elegíamos esa semana pero era un 11 años pero no me gustaba como tal la semana me gustaba y Marcela y no sé no se no se downtime también pasé en ahora también tengo que invitar con nosotros nos saludó no se presentó el momento y estaba esperando a ver si adivinar quién era mi personaje a ver si se adivinara quién era mi personaje A ver, ¿qué se muestra? ¿Qué es esto? El señor Jorriza aquí con mi madre ¿Qué es lo que ha estado de la escuela? ¿Qué es lo que ha estado en la escuela? ¿Qué es lo que ha estado aquí? El autor de los niños 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 de la escuela Enrique, tienes que poner donde dice, iniciar, ahí te está, ahí te vemos, qué grande, desde Estados Unidos, ¿verdad Enrique? Cambiado, cambié el peinado ¿Cómo estás? Ya pasó a los 30, me parece Pero bueno, sé de algunos porque estamos en contacto a todos Pero no ha sido nada ¿Cómo es? Sí, qué lindo verte porque estás por Facebook, creo que todos los chicos hablás también Pero no es lo que es que ves, o sea, es el momento de ponerlo, de verdad Así es, ¿quién más anda por ahí? ¿Presenta? Es un poco que llega con delay esto, ¿no? Tienes parentos de silencio hoy No, pero yo lo escucho bien, no sé ¿Te vas a hablar de tú? ¿Yo? ¿Yo? ¿De Chile? Yo sé la... Todo esto Pero aparecí en un programa de... Yo soy director audiovisual Perfecto ¿Tú, así es una página de Instagram en la página de ti? Y, ¿cómo estáis tú? Yo sí la... Y, ¿qué tal? Ég, sí, 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 sí! las dos camisetas que tengo y este es el plantel que yo afilé y este es el plantel y que es lo que se ve y ahí estoy hablando aquí que el otro día con mi viejo bueno con mi hermano y entre ellas que después se les voy a pasar a ver si lo recuerdo ay salió una noticia Lucas contigo mira lo que era en el bar cuando estamos tomando algo Lucas se fue bueno ahora no pero está metido en el mundo de la televisión pero de la televisión porque siempre estudió su según ustedes a vos de los aires no a vos no a a no no a Brian no lo vi a Brian no lo vi me encontré con con Leo me encontré con con Leo y con con Coqui Juancito y vos estás espléndida piba la sos piba recién recién estaba como como era personaje Adriana como era tu personaje ¿cómo se llamaba? Carmencita 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 sí ya se olvidó los personajes ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? los años la idea siguió entre los personajes pero sí me acuerdo de todos los personajes ¿no te querías sentir en cebollita? no primero porque yo duró casi dos años y segundo porque no antué mucho por el y ya acá en Estados Unidos se hizo una telenovela que se llamó Frijolito pero había tres o cuatro chicos nada más no era el mundo de cebollitas cebollitas fue un momento realmente muy importante fíjense que la ideología de cebollitas siguió presente en Argentina al campeón le canta canciones de cebollitas y la canta también es un momento que realmente se daba una ideología importante porque cebollitas era un programa muy importante con muy nada jodido era todo era parte de historieta era de dibujito animado lo que pasaba hasta nos dimos el lujo de hacer un capítulo entero de gallina el villano se había transformado por una gallina André Vicente y la gallina estaba arriba de la mesa con 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 realmente interesante la ideología sigue vigente hoy Argentina lamentablemente sigue siendo un país donde si no yo primero no es Vicente en el mundo somos más los segundos que los que los que los que los que los que los pero a los chicos incluso eso es hermoso pero siempre en una final alguien pierde y en Martina siguen siguen habiendo bueno acá digo acá lo cuando Lucas llegó con diez años y obviamente vivíamos en una zona cercana en el otro valle no en el valle de San de Santa y estaba estaba en un grupo de fútbol en un equipo de allá no sabe lo que es la barbaridad es que sean los hijos porque acá si no salvo la gente que se sacrifica mucho si no son de casa no tienen acceso a las universidades entonces se matan por la beca y a los chicos había un técnico en el equipo que un padre organizó una reunión para echar y por qué lo echaba porque estábamos en octubre y decía en febrero entró mi hijo acá en el equipo y estamos en octubre y decían que tiene que ver una cosa con la otra en lugar de el tipo lo que trataba era generar un equipo viste pero bueno filosofía chicos la que se cuenta fue que dejó una filosofía que aún hoy está vigente lamentablemente porque sería bueno que hubiera que haya insuso porque hubiese evolucionado el país sin embargo la que sigue vigente la ideología de cebollitas es que igual también que se con cebollitas es que los vínculos y los valores a mí me estudió mucha gente de muchos lugares y me dicen yo crecí con los valores de cebollitas y la verdad que ahora mis hijos están viendo cebollitas porque quiero que crezcan con esos valores y la gente se dice tantas cosas que el programa les enseñó para la vida que en un momento dije voy a volver a ver cebollitas para entender porque la gente me está diciendo todo lo que me está diciendo hoy no hay familia papá y mamá y luego otro día pero papá es papá es mamá es mamá y además una hora después que nosotros iba chiquitita donde había besos o en cebollitas nunca había nada era la vergüencita viste de los 10 años porque no la mayoría arrancaron con 10 años en el programa era la vergüencita él me miró él me dio un peso y no pasábamos de ahí era la cosa pica y el valor de la amistad viste el amigo valía cualquier otra cosa sí, sí eso es verdad y es como dice como dice o sea todas las personas que escriben o que apoyan en cierto sentido decirte veo el programa hago esto se lo muestro a mi hijo lo que te recalca es el valor real que tenía la amistad o sea el programa era un club por eso yo creo que pegó tanto en la gente porque no eran como las que se ven hoy en día que son media y todo era un club de barrio de chicos que querían jugar a la pelota que como vos decís querían como dice la canción tranzar era como que querían el primer beso el club el ganar o sea era una amistad más pura que la que tiene por lo menos en la Argentina y en algunas partes del mundo es el tema del barrio de los amigos de las familias es eso eso creo que es lo que tuvo Cebollitas y creo que fue lo que llamó la atención de toda la gente y de lo que hoy sigue vigente y hoy en día la gente tal vez no sigue escribiendo yo cambié mucho y sin embargo sigue vigente no es por el contenido que tenía el programa mi hija mía que está acá lo ve el programa por YouTube y está en lo que sea de hecho en lo que sea por el tema del vivo para ustedes yo creo que por eso me gustó mucho por el contenido que tenía el programa y además era el sentido de pertenencia los chicos pertenecían al equipo de los era una forma de vida sin duda sin duda así que el vínculo más allá de los personajes porque nuestro vínculo siendo niños era tan fuerte entre todos los grandes los chicos y de hecho me acuerdo de la escena que Angelito se hizo el micro y que todos nosotros corríamos el micro y que llorábamos y que después terminó la escena y seguíamos llorando de verdad porque Angelito se iba y no se enteró y no pudimos convencer porque me decía no, me cuesta mucho yo no tengo memoria te pongo una frase por escena te pongo como el chico al que hacía el árbitro te pongo dos mudos pero quedate no, no y al final después descubrimos porque él se iba todos días a mi pódromo a él le gustaba el hipódromo vivía en el hipódromo no, en serio viste un tipo muy especial muy querible vos pensás que siempre que trabajó Alfonso Cotícaro fue viste prácticamente sin letra estando con Alberto Olmedo era así era así y cuando fue los Cervollita claro él dijo que eso era muy especial muy aireado y de pronto no solo eso sino que él era ya conocido por el programa Olmedo pero de pronto era el ídolo de los chicos viste iba por la casa y los pibes lo recían viste y era un tipo muy especial muy especial y hacía todo porque tuvo que hacer que el personaje estaba en patines todo el programa y el tiempo lo hacía una maravilla una maravilla realmente a mi me ha dado mucha atención como decían los chicos como tanto tiempo después lo siguen recordando en el programa y siguen recordando a los personajes y sobre lo entregó en otros países en tantos otros países de Latinoamérica de Centroamérica o de Grecia como es que al día de hoy nos siguen escribiendo muchas preguntas que vamos a aprovechar hoy que tenemos a Enrique el director de Centroamérica porque hay hasta preguntas que yo por lo menos no sé responder y no sé si alguno de ellos lo sabe pero vamos a aprovechar que te lo entiendes a vos porque hay preguntas y hasta cosas así ¿por qué hicieron este programa? como que se lo toma muy en sede la gente ¿viste? así que vamos a preguntarte Enrique Chicos los escucho súper cortados los voy a seguir por el Facebook un gusto verlos a todos increíble les mando un beso enorme y nos estamos muy pronto ojalá que salga una pizza por lo menos yo me rajo sí acá decimos yo me rajo cuando yo pago yo pago yo invito yo invito yo invito no se preocupen cuídate chau Axel gracias por estar chau Axel querido chau Axel querido Enrique un placer verte igualmente igualmente pásalo bien lo que puedo decir con respecto a eso es que no solo cuando hice Cebolita sino cuando hice cada una de las telenovelas que hice siempre si yo no me divierto no puedo trabajar me embolo tal cual y un día descubrí que cuando yo me divertía había mucha gente que se divertía conmigo cuando yo me emocionaba había mucha gente que se emocionaba conmigo fíjense que ahora están de moda los personajes de la mujer empoderada si uno se analizan Antonella que fue una novela en el 92 Antonella era una mujer empoderada la protagonista era empoderada Muñeva la protagonista era empoderada siempre me divirtió eso siempre me me gustó jugar con eso y bueno ahí está es más Cebollitas hubiese seguido Cebollitas no siguió porque lo levantaron por una novela no sé si saben la historia ah cuéntanos cuéntanos la historia un día un día me llama Sankelevich que era el programador de Telefe Tomás no Gustavo el papá Tomás fue Tomás fue el que sucedió a Villaruel es que yo trabajo en Warner en Warner Chile y él trabaja paralelo a nosotros claro no Gustavo manejó Telefe hasta el 2000 más o menos del 2000 al 2009 al 2010 la manejó Villaruel con Bernardita y después creo que ahí alrededor del 2009 al 2010 Franco Tomás que bueno hasta hace tres o cuatro creo que estuvo Tomás pero me cita me llama Sankelevich un viernes a las 7 de la tarde me cita a mí por una sensación Sankelevich no quería saber nada con la persona que compartía conmigo el oficio de escribir no quería hablar con él lo aceptaron en el equipo porque porque estaba yo de por medio responsable pero bueno nos cita a los dos y nos dice tengo una noticia buena y una mala a la Andrés pero empezá por la mala la mala es que tengo que levantar cebollitas porque si es un mira la frase más linda para definir cebollitas la 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 Olivia Carlitos cuando se acuerdan que empezamos grabando en el estudio grande y pasaron a un estudio muy pequeñito que se había usado históricamente nada más que para noticieros y el día que Carlitos Olivier y vio el estudio de ese chiquito dice Kike sos el primer tipo que hace un programa que se graba en un baño era chiquito se acuerdan que perdimos el de del 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 perdimos de personajes incluso perdimos casas de personajes tuvimos que achicar todo entonces dice no 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 lo levanta mal sino que lo levanto por la noticia buena dice la buena dice a la persona a la persona que estaba conmigo discúben que no lo nombre pero no lo nombro desde esa época no ni hablo con él ni hablo de él entonces le dice no te incluye a vos viste porque la novela siempre la hice con Kike y confío con Kike y ahí cuando me dice mira le acabo de robar una paquita una romay y quiero que me hagas una telenovela para ella lo levantó porque necesitaba que yo le escribiera una novela para que ese mismo día me dice mira la necesito pero bueno dame un tiempo que pienso una historia y me dice tenés tiempo la necesito el lunes lo mío es un hijo de puta no boludo te digo la fecha porque el lunes era 17 me dice boludo te jodí el cielo no es feriado la necesito para el mar y el martes la tuvo y bueno preparamos el final de cebo y ya en octubre arrancamos a grabar que salió al aire el primer el lunes de enero pero cebollita y sufrimos los embates tremendos porque aparte una cosa cabe aclarar sacaba cebollitas pero el programa no lo sacó no mira cebollitas exactamente te digo en aquel momento cebollitas costaba 15 mil dólares por capítulo un videoclip de chiquititas costaba entre 200 y 300 mil dólares o sea que todo un mes de capítulos de cebollitas era lo que bueno ustedes no sé si se enteraron de los chismes cuando fuimos al teatro nosotros fuimos al teatro cuando toda mi cebollita no estaba tan metido viste porque se considera que generalmente vas después de un tiempo pero ok fuimos al teatro en la vereda de enfrente estaba chiquitita que vieron dos millones de dólares para la producción ustedes entraban a ver ese espectro y los chicos volaban viste no lo vimos nos fuimos nos fuimos y fuimos pero después yo creo que no los dejaron venir a vernos a nosotros que volaban y había cosas muy muy bien sabes cuánto nos dieron a nosotros nosotros nos dieron 70 mil y como yo soy un gran lo peor que podes hacer es desafiar y te digo que mierda sé no viste y digo sabes que lo mejor es el despojo ustedes no sé si se acuerdan de la escena del fantasmita que venía que era creo que hacía tu hermano era el hermano de algunos de ustedes en la ficción no en la vida real era el hermano de y venía con un y lo unía traía un banquito y se lo ponía del bal una botellita de agua y al dentro quedaba hielo seco entonces tiraba el agua se hacía humito se hacía munchi pum punchi y se veía se veía bajo el teatro se veía bajo el teatro con 10 centavos ahí es cuando descubrí digo viste no es no poner tanta plata no significa que ojalá no tuviera la guita que necesita para hacer las producciones que quiere hacer pero cuando hay enganche el programa tenía magia mirá casi la mitad de la segunda parte era una cancha de fútbol no teníamos gasto bueno no había una moneda para tener bueno de hecho tampoco fueron personajes que deberían atrestar este que no pero el tema era el tema era que enrique yo te quería hacer una yo te quiero hacer una pregunta que que miente te la quiere hacer de hecho me ha llegado un bastante mensaje con esta pregunta ¿por qué mataron a dos luceros? esa es la pregunta clave que nos hacen todos ¿por qué lo mataron? muy simple muy simple el costo total actoral de la bollita era un costo determinado te digo porque fue un conflicto importante ahí está entrando alguien a hablar sigue nomás sigue de pronto el canal me cita y dice tenemos que bajar este costo hasta esta cifra hasta esta cifra digo mierda era muy simple lo que ganaban todos los cebollitas juntos todos los cebollitas juntos eran menos de lo que ganaba ¿cómo se llamaba? Carlos Moreno Carlos Moreno eran menos de lo que ganaba Carlos Moreno dame dame 5 segundos que le vamos a dar la bienvenida a Dani que queremos que prenda la camarita y hola la camarita la camarita te estamos esperando la camarita chico lo juro ¿no se escuchó? ¿no se escuchan? ¡eh! hola hola aquí Daniela a ir en ver que hacía el personaje de Nati ¿cómo estás Dani? ahí fue un ok no no hay problema aquí vamos rotando gente y que entren y que salgan estamos ¿cómo estás? ¿cómo va la vida? bien muy bien muy bien ¿cómo andan ustedes? chiquillos bien bien estábamos escuchando anécdotas que nos estaba contando Enrique sobre el programa están algunas preguntas que a veces nos hacen los fans y nosotros no sabemos qué contestar y ahora se está contestando que está súper entretenido lo que les pediría es que estas cosas que estamos hablando nosotros no las cuenten o sea nos están viendo 650 personas en este momento los fans prefieren la más ¿no están viendo? 650 personas Enrique ¿qué está viendo esto? ¿ah? 650 personas están muy cortando el momento y aquí entró iPhone de Del que no sé quién es y Pipi que tampoco sé quién es quiero que sí le acabo de pasar la contraseña que estaba entrando yo y así entraba yo también ¿a quién? sí, aquí está entrando Dalma 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 no en serio Dalma me están golpeando chicos me están golpeando me voy a desmayar me voy a desmayar que prendan la camarita si seguimos la conversación ¡ay! el color no Dalma tu camarita ¿se escucha? ¿se escucha bien? sí, se escucha perfecto hola queridos ¿cómo es esto? nunca usé Zoom ahora hacía mucho que tenía la aplicación en mi teléfono la borré y ahora sí ok ahí está digamos está Giselle y Enrique Torres y está Dalma que tiene que prender la camarita estoy ahí está hola 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 Dalma ¿cómo te va? hola ¿cómo estás? ¿cómo va? acabo de dormir a mi hijo por eso no tiene entrada pero qué gusto tenerte bueno tenerte por acá muchas gracias al Colo a Dani a Dalma bienvenidos aquí estamos en una conversación muy amena muy entrenilla en donde Enrique nos estaba contando bueno yo soy chilena por eso es que no entiende nada de lo que hablo pero trato de hacer lo mejor posible no es que yo tengo que proteger mi identidad no sé qué no lo que pasa que yo les explicaba a los chicos que yo trabajo en un canal de televisión acá en Chile entonces no puedo pero los chicos me conocen la mayoría saben quién soy wow anónimo anónima pero estoy en esta conversación hay aquí ¿cómo? perdón no pregunte perdón chicos pero los chicos fans o la gente que nos responde ¿no tienen contacto con ellos? yo les estoy de hecho Enrique estaba preguntando por qué había matado dos luceros en la serie yo les estoy traspasando las preguntas yo también quiero saber eso nunca lo sabe ya ahora que recapitula la aplicación está quedando fe intrusos de cebollitas estamos sacando el presupuesto del programa se baja hay que bajar en aquel 100 mil dólares había que bajar 100 mil dólares entonces como si nada todos los cebollitas juntos ganaban 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 más que la mitad de lo que ganaba el muchacho que hacía Carlos Moreno entonces da la casualidad que porque Carlos Moreno cuando le hicieron el primer contrato se lo hicieron indexado entonces cada tres meses subía una variedad entonces me dejan a mí la decisión de quién se tiene entonces para decir quién se tiene imagínate que yo para para echar a los cebollitas me quedaba llegaba a cubrir y además me quedaba sin cebollitas entonces entre los sueldos de Andrés Vicente y los sueldos y el sueldo de Carlos Moreno Carlos Moreno Moreno se cubría lo que había que bajar entonces tomó la decisión más simple para afectar lo menos posible al programa y después vino el otro problema con Carlos que Carlos le dijo te tengo que matar me dice no no me podés matar porque los chicos no ponés que me estoy a Brasil le digo no si don Lucero se va y su hijo de puta no puede separar a los cebollitos solamente la muerte los puede separar pero yo creo que hay una muerte digna que vos salvás viste que se cruzó el balazo fue para él fue una cosa pero bueno fue así y por eso entró Maxi que entraba el mínimo de actes y espera me estoy enterando cuánto ganaba Maxi y cuánto no ganaba nosotros en relación al resto fíjate vos que Maxi Maxi Yone después no no sé si sigue pero mi pareja con Mercedes Funes me parece que la tuve enano yo a ella hablé con Maxi hace poquito andale un abrazo incluso hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice a ver si nada pero bueno esa era la explicación por qué se tuvo que ir a cero y por qué se tuvo que ir a los ocara de esos ya pero cuenten por favor lo que quiere esa gente es los romances este es el intrusos de Facebook con quién hicieron un romance o sea ya Sergio ya contó que ella había tenido un romance con Axi porque yo no me enteraba de nada no ellos que nos cuentan teníamos teníamos 11 años chicos claro muy chicos como niños niños Dalma aprovecho para contarte algo que estuve pensando mucho en vos en estos últimos tiempos porque si me quedas la vuelta y ya me voy preparando no 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 por una casualidad resulta que estoy por salir con Anabella nos jugamos la primera vez sacamos nuestro canal de de Youtube y hacemos una nueva versión de Perla Negra en Buenos Aires y hacemos aquí una serie muy muy polémica que creo que se iba a armar mucho quilombo que se llama La Mesías tiene un subtítulo que dice La Hija de Dios y mi hermana cuando le cuento me dice pero si eso lo hizo Dalma le digo no como si esto no y ahí me enteré que hizo un teatro un programa o una obra que se llamó La Hija una obra de teatro pero no que no tiene para no ser que no que se presenta tu programa pero eso era muy simple María atraviesa el cierto tiene 15 años y con su papá de Los Ángeles y se lea y barrio latino y a los tres meses no le va a la menstruación y bueno ahí viene todo un tema de por qué de por qué Ustedes a esto se escucharon hablar de una vez de abierto el embarazo partenogenético es cuando la mujer se embaraza muchas veces una mujer tiene un atraso y por ahí no tuvo relaciones y a quien no viene y por ahí es un pequeño aborto pero en la historia hubo un solo caso durante la segunda guerra mundial en Inglaterra donde en un pueblo donde solamente había mujeres que es una mujer que era embarazada y ahí es un mensaje miren con quien estoy Anabela y ¿cuál es el resultado de ese embarazo? es un ser genéticamente idéntico a la mamá que si no interviene en el espermato el 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 cromosoma y el hombre es el que da el 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 que estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo en directo son 22 y 15 chicos Si no, si no intervino el espermatozoide... Se nos fue... Se nos fue Enrique, se nos fue Enrique. Vamos a empezar a leer. Entonces, si no intervino el espermatozoide, lo único que pueden hacer es una mujer, una Mesías, no un Mesías. Y ahí viene la pregunta de, si no intervino el espermatozoide y uno cree en el Espíritu Santo, entonces Jesús... Bueno, y yo ya estoy buscando en algún país, en un marido, pero esa es la sede. No, lo mío nada que ver, solo anécdotas de color... ...con mi papá y nada más que eso. Pero nada, volvamos al tema que no quiero guiarlo. Volvamos a algo que nos convoca. Ah, voy a contar una anécdota que la viví yo en mi casa, y que la involucra a Dalma. Un viernes, a las 11 de la noche, me suena el teléfono y era tu papá. Era Diego, dice, porque habían recibido... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que había un final o pre-final de campeonato? ¿Vos sabías decir tu personaje? No me acuerdo nada. Bueno, tu personaje ha habido de chico en chico preguntando qué pensabas de... ¿Cómo se llamaba el arquero de Vélez? ¿El arquero de Vélez? Que con Diego se peleaban siempre. Chilabert. Chilabert. Ah, chilabert. Entonces iba Sofía y decía, ¿qué pensabas de chilabert? Y el otro le decía, no, un arquerazo. Entonces, no, te borro, te borro, te tacho. Porque mi papá no le gusta chilabert. Hasta que en el final... ...y le decías, ¿por qué pensabas de chilabert? ¿Qué es un gorro de Vélez? Ah, y vos, ¿cómo se dice? No, yo tenía nueve años. No, yo tenía nueve años. Me moría. Sí, sí hubo besos, sí hubo besos. Yo soy testigo de que hubo besos. Decime que no la besa, decime que no la besa, porque voy. No. Una maravilla. Una maravilla. El colo, el colo se besó, el colo se besó con... ...con Ana. Eliana González, ¿no? Sí, pero conmigo no. Nada. No, por ti no. Había historia. Yo tenía que... Pero tu cola estabas de novio en la serie, ¿no? Con una de las chicas. Yo me puse de novio... Bueno, tuvimos un amorío. Y yo siempre lo llevamos muy bien. Mañana, Roxana. Y bueno, tuvimos... Tuvimos una historia, una historia muy divertida. Pero fue lindo, era muy chiquito, 12 años. Yo era más grande que mi vida. Sí, eso se sabe. Se sabe mucho más grande. Tampoco mucho, porque... No, es un chico. Pero sí, 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 obviamente. Le llevaba un par de años y no era mismo nueve que doce. Chicos, si me disculpan, si me disculpan, mi mujer me está esperando porque se está... Miren, miren, se está volviendo el sol. ¡Ah! Y todos los días nos vamos a ver la puesta del sol. ¡Oh, qué romántico! Pero... Muchas gracias por acompañarnos, Enrique. Un abrazo arañable para todos. ¡Chau! Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias por estar. Chau, chau. Chau, chau. Ya, Colo, continúa. Estaba buena tu historia. No, no, ya, verdad. Yo... Yo tuve ese... Vos preguntaste y yo te respondí y dijimos una cosita y... ¿Solo con ella o con otra de las chicas? Solo con ella. Solo con ella. Mis compañeros saben, mis compañeros saben. Y yo, tipo tranquilo, jovencito, era... Manso, Manso. ¿Y tú, Dalma? Manso. ¿Dalma? ¿Qué? Ya tenemos hijos, ya está. No. No, no. Están contando anécdotas. Yo soy periodista de farándulas. Padres. Claro, eso está. Una vergüenza que nuestros hijos vean esto. Sí, pero estamos... Ahí, ahí parece que por acá fue la cosa. ¿Por dónde? Por ahí, por... Italiano, ¿no? O estoy hilando muy fino, parece. No, ya, mejor me quedo callada. Me quedo callada, me quedo callada, sí. Mejor me quedo callada. Ya, pero... No, no, pero de verdad. Vamos a... Miren, ¿les parece si...? Si fuera de verdad lo diría, pero no. No, sí, absolutamente. No sé de quién eres hablando. ¿Quién eres? Italiano. Marcelo. Ahí mira qué guapo, ojos azules. ¿Dónde está? Rubiecitos. ¡Acá! No, Marcelo, no, que no. Excelente. Pero... Miren, vamos, ¿les parece que lea la...? No, yo no sabía nada. ¿Les parece que lea unas preguntitas? Bueno, me agradezco a Marcelino, y yo seguro que están... Me dicen que Irina... Me dicen que Irina es... ¿Es cierto que está aburrida? ¿Dónde estás, Irina? ¿Dónde estás, Irina? No, no estoy escuchando. Ya estoy hablando con mi hijo, no sé qué cara se despertó el otro. Claro, estamos complicados. Eso, cuéntenos de sus hijos. A ver, aquí yo sé que hay varios que tienen hijos. Se escuchan recortados, David. Pero si ya lo arreglé... Ya, déjame... Mientras que cuentan ustedes, yo sigo arreglando. Yo estoy haciendo usar Zoom, perdón, eh. Yo tuve mucho tiempo estirándole... Y veo que... Que habla sale en pantalla en primer plan. Después... No sé, estoy jugando con aplicaciones. Me dice... A ver, Polo, tú nos puedes ayudar con esta pregunta. Polo, dice... ¿Dónde está la limonera? Acá estamos. Ahí te vi, Marcelito. Porque no digo... ¿Por qué hablan y no los veo? Ahí está, ya. Claro. No sé si estás cambiando la pantalla. Eso también dificulta bastante. ¡Hola, Adri! Giselle, Shishu. Hola. Ahora los veo a todos. Lo lindo de la aplicación, Diego, es que todo lo que estamos hablando y todo lo que está pasando acá, la gente lo está viendo por Facebook y está comentando a través de la página de Cebollitas de Facebook. Ah, qué bueno. Desde muchos países, nos están poniendo cosas... Sí, mire, tenemos saludos de... Y están recontentos de podernos a todos juntos. Mire, dice que le mande saludos. A Costa Rica. Un saludo, un saludo gigante. Nada. ¿Quién escribe? No sé. Perdón, que pueda... Marcelo. ¿Puedes girar a tu derecha? A ver, girá a tu derecha un segundo. Ahí, muy bien. Ahora girá y sacá... Hacé como que voy a hacer un beso. Claro. ¿Qué quieres hacer? Hácelo. Hácelo, hacelo, hacelo. Qué grande. Dale, dale. Dice que dejen hablar a Gamusa. Ya sabes, se tomó el hijito y te cagó en todas las cosas acá. Sí. Ya me sacó, sí. Ya no puedo hacer ningún chito. Está terminado. Olvídate. Acá dice... No. Dejen hablar a Gamusa, chicos. Que dejen a Gamusa. Que hablamos mucho. Es una larga historia. Yo... Yo estoy parado. Estoy separado hace un año y está con la cuarentena. Yo estoy en Santo Domingo. El que no sabe, en República Dominicana y ella está con su mamá. Yo estoy en mi espacio. Mira... No tengo tu suerte, ¿te ves? No tengo tu suerte. Ah, dice que... Que le mande saludos a República Dominicana. Dice acá... Diego, que le mande saludos a República Dominicana. Un abrazo de Camila. Esa es mi segunda casa. Mi segunda casa... Dicen que quieren escuchar a Gamusa. A Gamusa quieren escuchar. Dice. Que lo he hablado mucho. No, es que tiene el micrófono apagado. Está silenciado. Ahí sí. Lo que pasa es que... Estaba diciendo muy atentamente lo que decía la... sobre el programa... sobre la baja del programa. La verdad es que... otro y todo. Pero bueno, nada. Sigue. Sigue. Muy concentrado. Dice... Dice acá que... ¿Cuándo hacen el regreso de Cebollitas 2? De los padres. Tenemos que hacer el chance. Claro. De los abuelos. De los abuelos. Las cebollitas 2. Las cebollitas 2. Pero que... Esa es la gran interrogante. Porque yo tengo 33. Y yo los veía como... más o menos tenía la misma. Guau, Gaby. Yo te hacía más joven, eh. Es que... represento mucho menos. Esa es la verdad. Era mentira, Gaby. Gaby. Por eso. Represento menos de lo que tengo. Represento como... 25. Esa es la verdad. Pero yo le llevo... Yo le llevo... Yo le llevo 2. Ahora... Yo le llevo 2. Yo le llevo 2. Pato, 35. Yo estoy... Yo estoy como Gaby. 33. Ah. Más o menos... De la misma edad. Yo 34. Y en la edad. Y en la edad. Y en la edad. Y en la edad. Tristemente el jueves. Pero... Estamos todos ahí. Me preguntan... Si alguien sabe... Me preguntan dónde está Fede. ¿Dónde está Fede? Todo el mundo pregunta por Fede. Siempre por la edad. Irina debe saber dónde está Fede, ¿no? No se casaron... Esa es un chiste mal. Le hace un chiste malo. No, no. Yo creo que se aparece mal... Y no. No... No lo van a reconocer. Se preferimos dejar así, digamos. Porque era como... Era como un señor, ¿no? Era un señor. Era como un señor. Está hecho así. Está hecho así. No, está hecho así. O sea, no. Fede, ¿tuvo romance con alguna chica? ¿No? Eso quiere saber la gente. Yo estoy leyendo los comentarios. No... Mmm... No te hagas la palabra, Gisele. Jajaja. Matías Boquete. Prenda su cámara. Por favor, Don Matías Boquete. Este es el plan de la mano. Pero... Es el suelo. ¿Ah? Hola, po... Buenas tardes. Prenda su camerita. Que no te pena. Rogalicio. Prende la cámara. Ya llego. Ya llego. Paren que me voy a poner ropa. Acá yo... Bueno. Chicos. Acá... Yo creo que... Yo creo que alguno de ustedes responda esta pregunta. Dice... Gaby. Yo no puedo responder eso. No puedo. Adriana, a ver. Una productora. Adriana, responde, por favor. Hazte cargo. Bueno, Gabriela es una fanática de Cebollita. No. Que hace ya varios años. Creó una página de Facebook. Fanpage. Que se llama Cebollita. Y, bueno. Pasaron los años. Y la página de por hoy tiene 30 mil seguidores. Ella siempre... Nos va pidiendo fotos actualizadas. Vino a Argentina. Estuvimos reunidas con ella. Algunos chicos viajaron a Chile. Estuvieron con ella. Sí. Sí. Yo puedo contar eso. Puedo contar eso. Estuve con Sofía Cali. Acá en Chile. No alcanzamos a apoyarnos. Pero estuvo también en los... Ingrid era mi amiga. Y vino muchas veces a Chile. Estuvo en mi casa y todo. Pero ya ahora no sé dónde está. Si nos está escuchando, le mando un saludo. Hola. Oye. Me están preguntando por acá. Dice que Gamosa cante su tema. ¡Ay! Miren. Ese caribeño. Asileño. Matías, no puedes vivir con ese color, boludo. Andate. Matías. Estoy verde. Andate. Matías. Igual es que no es en la playa. Pero vas a estar vacía. Qué mal la pasada la cuarentena. Con conciencia. pero está en la playa. ¿Qué parte de Brasil está? ¿Por firma? Dice. De acuerdo. El Almabio es que... El Almabio es, que... El Almabio es tuvo por acá. Re... Me encantó. Una posada de un amigo, mirante de Pimba, re lindo. Mati, ¿qué estás pasando con esto que está sucediendo en el mundo? Cuidándome con tranquilidad y disfrutando un poco del día, porque bueno, soy un niño de un bar y tu vida es nocturna. Acá y bueno, hace varios años. No te puedo creer. Mati, la pasa mal, la pasa mal. Se te nota en la cara que la pasan mal. A las 6, parí a surfar, a la Ford, es que hace mucho que no me estaba dedicando a eso. Te da cara de tres ojos. ¿Qué haces, Pedrito? No te había visto. No me apropaba. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Qué grande que están todos. Sí, perdón. Ni lo digas. Están hablando de que iban a ser los abuelitos de los cebollitos. 37. ¡No! ¿Cuándo cumpliste, Mati? ¿Cuándo? El día de marzo. Feliz cumple para Dalma, que ayer fue el cumple. ¡Ay, el cumple de cumple! Ya, pero cantémosle entonces. Cantémosle. Muchas gracias. Cantémosle, pues. Bueno, acá se canta diferente, pero... ¡Cantémosle a Dalma, Mati y a Dalma, Daniela! ¡Cantémosle a Dalma, Mati y a Daniela! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Bravo! Piden deseo. Piden deseo. Que lleguen a los mil. Hoy me está escribiendo alguien por WhatsApp. Alguien se quiere unir. No le voy a decir quién. Va a entrar nomás. Va a aparecer de sorpresa. Va a aparecer de sorpresa. Pero sigan ahí. No sé si Adri estaba leyendo los mensajes que... Mientras yo coordino con esta... Adri, vos organizanos. Organizanos que nosotros estamos hablando de pavada. La productora. La productora no. La productora. Ya, pues, Adri. Nos están escribiendo desde un montón de lugares. Nos están dando saludos desde Perú, desde Ecuador, Costa Rica, Colombia, Venezuela. ¡Pelibro! 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 Hasta las 4 de la mañana y poder verlo! ¡Ay, no! Claro, porque la diferencia de horario es increíble. La gente quiere, de verdad. Es tremendamente... Es tremendamente la cantidad que tienen. O sea, yo les voy a decir que en este momento nosotros hemos llegado a 115.000 seguidores. 315.000 seguidores. O sea, una cantidad, pero para volverse locos. Y eso lo logran ustedes nada más. Con esas empatías que tienen. No, no, yo no hago nada. Yo no hago nada, yo no hago nada. No, lo que yo sí estoy haciendo es que estoy viendo los capítulos. Porque los tenía acordados en un disco duro, entonces ahora los empiezo a subir y se transmiten diariamente como si fuera un capítulo diario. No, no, pero pasarlos, pasarlos, también los sonar. Ve, ahí está. Acá, acá estoy llorando, lo estaba viendo acá. Yo tengo aplicadas las notificaciones, entonces todos los días me llega una notificación cuando subo un capítulo en vivo nuevo. Y el capítulo me avisa la persona que tiene el capítulo nuevo. Ahí, si se fijan, dice 515.000 seguidores. ¿Cómo bajan los capítulos? ¿Vas? 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 No, lo logré, lo logré, no más. No, es que se subieron a la telefea hace un par de años. Entonces los junté en una y los dejé en un solo clip. Entonces se queda como un capítulo y los relanzó uno diario. De lunes a domingo a las 22. Y nos ve un montón de gente. Lo necesito porque nunca lo había corrido. Ahora, ahora, tenemos hasta hoy día hasta el 141. O sea, he invertido 141. ¿Cuántos capítulos decimos? Y como que 100, ¿no? 459. No, no. No, no. No, no. ¿Usted lo sabía? Sí, 458. Y uno que fue como de resumen en el último. Por ahí, por. Aquí hay. Antes, ¿sabes todo? Es que antes, pero ahora ya tengo 33. Bueno, es un momento. Pero antes sí, antes sí. Cuando era chica, sí. Pero ahora, es que lo que les decía antes, que yo hice muy buena relación con muchos de ustedes. Y eso fue un poco ligada. Ah, y ahí está entrando otra persona. Ojo. A ver quién es. Está llegando alguien. Está llegando alguien. No, él tenía que venir. Si no venía a él, cerrábamos por fuera. Cerrábamos por fuera. No puedo creer que hayan tantos. Ahí está. Ahí va a aprender. Ha llegado. Ha llegado. ¡Esto! ¡Qué pasa, no! ¡Qué onda! ¡Qué onda que se juntan todos! Pero si te invitamos del principio, Cogito. De la cuarentena logra. ¡Cocicones! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Mirá! ¡Suscríbete pe강ach rojo! ¡Mirá! 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 Ay no, ¿qué estoy hablando? Me tomé una cerveza Estaba pasando la cuarentena En el medio del mar Así que la está pasando complicado Así lo vemos complicado Feo color ¿Y cómo está Juan? Cuéntanos ¿Tuvimos algo? Me hice una nota fallida Para una empresa ecuatoriana Por eso estaba en otro Mañana seguiremos con eso Hola, Carmencita Pero Me dijo que vos vas a estar la semana Ahí está Me dijo que voy a tener un vivo con Juan Y yo me iba a hacer un ratito Hablé con Juan y me dijo que iba a tener un vivo en Ecuador Estaba súper contento Ay Ternoso ustedes ¿Cuándo? Me llaman a full Sí, me llaman a full Los que estoy viendo Yo acá Algo vivo con el Con el señor Diego Viscos Y me quedaron todas Todos Acá 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 Muestro, no va a ver ¿Qué tiene? Muestro No puede ¿Qué hay, Coqui? Mucha gente que no lo vio Pero bueno, acá está Mirá Vamos a darle un poco de corona Todo La naftalina Tiene esa remera Todas las camisetas A ver A ver, Coqui Muéstranos Bueno, es más Muestraré esta naftalina ¿Qué habla? Pará Esta es La camiseta La hace el coño ¿Qué tiene? Esta te la robaste ¿Ves tú, Pará? ¡Purro! Pará La de Felipe ¿Por qué tiene camisetas de otros? Cuando terminé el programa Había un zorra En el último Hicimos zorra Con el estuario Y no nos iban a dar la ropa Entonces las manoteábamos Cada uno agarró lo que podía Realmente Felipe Cuando uno tiene mi camiseta El zorro de los ojos Pero Cada uno agarró lo que podía Bueno ¿Por qué tiene camiseta de la decisión? Se llevó un par Vos tenés la de todos No, no Yo tengo Una de cada De cada uno Una de cada uno Claro Esto es Un recalcón Un recalcón Un recalcón Un recalcón Un recalcón Un recalcón Y luego ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Yo tenía las mías No, a mí me la robó Una exnovia, boludo Pará ¡No, no! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Una exnovia, Mati Y se la llevó de casa No, eso es malabonda total Una malabonda Acá me están preguntando Coqui, me están preguntando Que Tuviste un romance Con alguna de las chicas Uh, Coqui No, no te creo No te creo No, no te creo Contá, Coqui No, no, yo era Yo era Era como el más grande Y No, es el marabonda total ¿Qué? No, yo No me están preguntando ¿Qué? Te están preguntando Que Están preguntando ¿Qué? Ah, porque se está Escuchando El vivo, ¿no? Sí, parece que está como en efecto rebote, ¿no? No, eso, el colo era el galán del grupo Yo ya conté Si contaron, yo conté que con Mariana hay una cosita ¿Y Mati? Una cosita, me muero Una cosita, me muero No, yo con no tuve seguro Ahí adentro del elenco, digamos, ¿no? Porque esa dupla Estamos sacando los trapitos ¿Esa dupla? ¿Qué dupla, Almita? ¿Qué dupla? ¿Y el jacuzzi? Ah, y bosquete Cuéntenos usted ¿Bosquete en el jacuzzi? Cuéntenos, cuéntenos Cuéntenos, Mati Hola, Mati Hay uno que lo Disculpen, hay uno que lo está escuchando y se refleja todo el audio de vuelta Entonces, para que ver si lo bajo un poquitito así el retorno, porfa Ese puede ser Gamusa Ese puede ser Gamusa No, Gamusita tiene el audio apagado No lo quiere, no lo escucha No lo quiere, no escucha No lo vamos a hacer Así que, Gamu Gamu Gamu, le dicen Chico, se pica vergüenza ¿Qué quieren que vaya? Musa ¿Cómo va a ser? Yo solo lo voy a pedir Vamos a ver ¿Qué dice? ¿Cuál lo dice? Si tú tuviste algo Con la limonera Con la limonera Le puedo confesar Que me gustaba mucho Realmente Yo era como muy Estaba como en esas Entonces Ya tenía 12, 13 años No gustaba mucho Pero somos grandes amigos Hasta el día de hoy Yo hablo De más De más De más De más De más De más y dani calladita y cuéntenos algo o sea que recuerdo usted tiene alguna alguna algún romance, alguna amistad que haya quedado no, romance no bueno no quiero creerlo 11 años muy pequeña tengo sí recuerdo que la hija o sea quedamos seis horas por día porque se hace un programa era muchas horas muy intensas pero la pasábamos bien nos divertíamos y que ustedes pensaron alguna vez que iban a después a tener gente que todavía se acordara de ustedes lo imagina nadie contesta y mismo ahora a las 4 de la mañana para escucharnos hablar estas pavadas que estamos hablando la verdad que ahora están escuchando las pavadas nunca imaginamos que nos íbamos a reencontrar a partir de una situación como esta de cuarentena eso creo que nadie imaginó que íbamos a tener una cuarentena de partidas yo creo que empezamos por un reencuentro virtual es muy loco pero bueno es divertido es lindo para sí tengo 3.000 mensajes tengo 3.000 mensajes no me dejan de llegar mensajes 3.000 mensajes en este momento dice que Colo si te pegaban de verdad los cachetazos que si me pegaban de verdad sí Eliana hasta el día de hoy la limonera se acuerda me daba duro me daba duro y yo me daba un hombrecito pero a veces me dolía de más y Eliana me dijo que me quiso a mi mamá me dijo algo muy importante pero dijo hace poquito que siempre quiso mucho el respeto que tenía ante esa situación de que ella le da un golpe a su hijo o sea mi mamá real es que nunca mi mamá estaba ahí como la mayoría veces iban eran muchas horas que estábamos juntos y mi mamá nunca tuvo problemas con eso pero Eliana tuvo que practicar y ensayar porque a veces me acomodaba me acomodaba y me salvaba casi un par de días oye me preguntan me preguntan ¿cuál era el más mala onda? y digamos alguno del estado porque si no es horrible y Eliana no eso lo puede decir lo puede decir yo tengo mi respuesta yo tengo mi respuesta pero me la voy a obviar yo tengo no, vamos a dejar que dan en las chicas para esa respuesta ¿qué le da Alma? estaba re bien con todos la verdad no teníamos con nadie es verdad tenía nueve años y se estaba ¿qué le da Alma? Eliana siempre estaba feliz siempre, siempre de Anita bueno muy chiquita el colo el colo para vos no, no había no había mala onda lo pasábamos muy bien muy bien bueno entonces que entonces eran todos buena onda ya nos quedamos nos quedamos en eso dices nosotros decíamos muchos planes por fuera los veíamos 10 horas y después seguimos que tenemos ganas de seguir haciendo planes ¿o no? sí Dalma yo tengo una una anécdota que cuéntanos lo de las puertas la de las fotos en la puerta de tu pieza ay, no sé y Adri contaba que tú ponías la foto de los chicos en la puerta ¿te acordás Dalma que íbamos a dormir a tu casa y que en el placar estaban las fotos de los chicos ¿te acordás? estaban en la puerta del placar te lo voy a seguir y te voy a decir que sí pero no me acuerdo son 22 años o sea no es joda ¿quién es iPhone? quiero saber quién es iPhone 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 de del no, no es que acá hay uno que dice iPhone y está conectado pero no es quién es ¿puedes pronunciarte por favor iPhone? ahí entró Axel Purichelli ¿quién es? voy a ver una cara nueva Axel Purichelli Axel Purichelli hola hola yo creo que ya sé quién es es una sorpresa es una sorpresa es una sorpresa rubia de ojos azules puedo decir hay uno más y hay uno más ay sí que le decís sí me estaba preguntando cómo se conectaba así que ella debe ser ella debe ser dice acá dice que ¿cuánto tiempo grabaron? vamos a ver dos años dos años fueron ¿no? dos años dos años oh una enormidad dice Dalma ¿te gustaba Ricky Martin realmente? sí lo más evaluamos ahora vamos a salir de hoy me parece más otro del universo ¿quién no? no claro que sí ¿qué más? a ver dice que Nati mala onda no si es súper buena es súper buena sí la verdad que sí ahora que lo hicieron me subo pésimo con Dalma un mal mechó de hecho hablo porque me cae mal para tenerla acordada yo soy mala onda no soy chico no puedo hablar de mí acá me están preguntando chicos la verdad que sí me están preguntando ¿qué está Solange Berina? que siempre la ven en Instagram y ¿por qué no está acá? eso preguntan acá en la página ¿alguien sabe? tiene que estar comiendo la invitamos nosotros pero no no está no está a ver dice saludos que le manden saludos a Dura desde Yencha Abdula súper fácil el nombre ¿cómo cómo he repetido la vida? dice Saluda a Yencha a Abilés para que le manden ahí un besito a ustedes chicos por favor ¿qué más? dice un besito ¿dónde la picuda? ¿qué era la picuda? ¿qué era la picuda? muchas gracias ¿quién es la picuda? chico estoy con amnesia Florentia ¿no era Florentia? la picuda era la flor Florentia al pobre entonces entonces le decían la picuda acá hay una una pregunta que ha llegado mucho ¿dónde está Bocha? ¿qué es la picuda? hay un tiempo cuéntanos cuéntanos no entienden no entienden lo sé la sí está flakín lo más grande ¿qué es la picuda? ¿está casado? ¿tiene hijos? tiene hijas y se alejó mucho del medio y la verdad que no quiere saber nada porque también hablé hace poco que nos invitaron para un programa y no me dijo que para esas cosas que ya no lo llame más porque no le interesa más el medio artístico así que pero bueno muy grande está muy bien cada uno sí siguió su carrera cada uno sí cuéntenos eso ¿qué están haciendo ustedes actualmente? ¿qué hace Dante? miren llegó una nueva invitada saludemos hola 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 ¿cómo andas? ¿tú bien? bien hola ¿dónde estás? ¿qué está como de día ahí? ¿dónde estás tú? nosotros estamos todos eh sí porque estoy en Tailandia ¿cómo? hola 9 de la mañana ahí está mi prima en Tailandia 13 horas de diferencia me habló el otro día exacto así que estábamos calculando si son 8, 8 o 9 horas de diferencia no perdón 11 horas de diferencia 11, 11 porque eran si era una diferencia y me vine de vacaciones ¿te quedaste allá? y me quedé acá con todo este lío oh ah pero no o sea querés volver o no el amigo también que no lo dejan volver vení a visitar y que va acá Dani vos vete bueno quedás fácil Dani bueno 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 acá estamos bien igual estamos re bien pero nada cuando levanten todo oh qué horrible Dani Dani está teniendo Dani está teniendo una actitud súper linda porque en su Facebook le dice a la gente ella es doctora y cualquier duda que las personas sobre el coquito o sea está súper predica cuando sea porque me presento a mi coquito ay 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 me muero ellos deberían hacer cebollitas los hijos hola como chavo ahí está no se parece no se parece a ti hay que decirlo no se parece a ti se parece a la madre debe ser ¿no? sí se parece a la madre pero bueno oye acá de nuevo preguntas es que me llegan 20.000 preguntas igual ¿dónde está Fede? el tío el tío postizo por ahí a boquete claro que abre gamu dice Florencia Benítez que abre lego rey en esta casa chava ahí está dicen acá porque lo que se vienen integrando que digan quiénes son porque hay gente que todavía no entiende cuál es cada uno no entiendes bueno porque el colo el colo y el colo están igual los que llegaron ahora porque estamos hace rato si dicen ¿quién es la última que entró? no 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 de los power pero me acabo de recordar los romances pero cuéntanos 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 no se acuerda igual lo real tengo cero memoria pero sí creo que me acuerdo sí estuve en tu casa hace como cinco años eso porque no ah sí sí me acuerdo me acuerdo buena onda hace bastante ya como más de seis seis años sí fue creo en el 2013 por ahí y ahí estuve en tu casa bueno sí hay algunos que los conozco personalmente a Adri a Coqui a nadie más bueno los otros que no están a Leo Centeno a Sofía Cal y a Ingrid dicen que acá ¿quién era el más el que más se equivocaba en las escenas? uy yo era un desastre el primer el primer puesto se los llevaba al principio era el boquete se llevaba los nudos los 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 no me acuerdo ahora perdón el cólito ¿ustedes se acuerdan la letra imposible que tenía se creía el cólito sí de verdad era difícil ay sí yo quiero aprovechar de mandarle un saludo era muy chiquito y tenía mucha letra y bueno a veces sí también se equivocaba era perdonable porque era el más chiquitito de todos y tenía bastante letra hablando de eso yo quiero quiero saludar a Leo que tenía esos imposibles para esa edad y la verdad que muy bien mandémosle salud a Leo que Leo tuvo un problema y no pudo estar pero él tuvo toda la intención de estar así que mandémosle un abrazo a Leo que está con su hijita y ese es su motivo abril abril ¿quién es Pesea? muy grande muy grande Leo ¿quién es Pesea? hace poco lo fui a ver estaba haciendo una obra de teatro en un recinto de teatro estaba en un recinto de teatro sí, muy buena estuvo la obra sí, miren chicos, acá me llega un mensaje por WhatsApp de Maxi Yone Dice que le hubiese encantado por motivos personales no pudo estar pero que le mandé un abrazo y un beso a todas y a la gente también dale un beso oye yo trabajé con él el año pasado también la mejor es más bueno puede ser más bueno Maxi simpático sí y que se comentó a ver si había una segunda vuelta de cebollitas se ha preguntado pero el color no fue nada así que cuéntanos tú Juan no 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 perfecto pero muy viejo muy viejo que una vez me acuerdo que estábamos en la casa de Dalma y se nos ocurrió hacer como una segunda parte de cebollitas con el mismo eléctrico que pasó por el tiempo pero ya estamos grandes pero ya estamos grandes estamos mayores me parece claro pero bueno pero pará pará porque se nos ocurrió a nosotros quedó como que nada que no se pudo hacer estábamos reservados pero ya se vuelve comenzaron los años y como que yo seguí por ese camino inspeccionando del que otro bueno pero mirá que mirá que eres persistente porque yo cuando fui a tu casa el 2013 me mostraste ese video todavía lo tienes ya estaba el proyecto mucho más grande de hecho me había juntado con un par que después justo por una u otra razón se decidió hacer otro proyecto y bueno no fue un propio proyecto pero se quedó ahí guardadito se quedó aquí la gente nos quiera ver juntos nos quiera ver y bueno me preguntan ¿se le hace? ¿no se hace? ayer mostramos un par de avances o traigos pruebas pequeñas de piloto como para mostrarle a la gente que no era que era todo bla bla se estaba haciendo y había material hay material de hecho el colo también fue el príncipe de esto y bueno eso es yo ahora que estamos todos juntos yo les voy a preguntar a ustedes si les gustaría hacer una segunda parte cómo se ven y obviamente sería un programa para la gente de nuestra edad apuntado a los mismos fans acá en chile le dicen fundación la rosa pero qué onda ¿le gustaría ser parte de algo así? sí no dígame que empiece levante la mano así y no pasamos pasamos de a uno colo que vos te sumaría yo me puedo sumar siempre y cuando el contrato tenga buena carasca y grave la sección de república dominicana bueno ¿está bien? cabrón ¿está bien? ¿usted se sumaría? yo te voy de acá jugando sin polera sin remera creo que lo tenemos que hacer por Zoom al programa sí aquí está re bien por Zoom yo lo puedo dirigir eh le presento mi servicio ah, hay un primer capítulo termino escrito y dominado pero bueno con muchos que no algunos que lo tienen otros que no pero es todo un proyecto estaba guardado estaba llevado ya como que estaba dado de baja pero también el tema de las series juntar a nuevo a a elenco y bueno, la gente pregunta y pregunta y bueno, ya estábamos hay una pregunta que yo creo que la han hecho muchas veces, te la han hecho muchas veces a ti Brian, pero dicen que tú que pensaban que tú eras Leonel Messi que todos creen que que lo eres acláranos por favor esa situación un parecido Brian no se escucha sí, que no se escucha parece que tiene como mala señal Brian Brian no, se quedó se quedó alguien quiere complementar la respuesta se quedó se fue la cámara fantasmita a ver vamos a la vida de Brian Dice acá hay una chica que se llama ¿por qué los nombres tan raros? Mayrope Salcedo que me está pidiendo que por favor le manden un saludo que ella es fanática de ustedes que los ama y toda la vida por favor para que no me escriba más un beso grande besitos ahí volvió volvió ahora sí cuéntanos no que eso fue un rumor que en su momento se había salido en la época inicial foto y foto y como la gente es así como un meme sí pero sabemos que no ojalá alguien me la pueda responder porque yo sé que en el vivo que hizo Juan y Diego ayer les preguntaron pero se fueron por el desvío ¿qué es de la vida de Pipo? la vida de Pipo mi hermano el hermano ¿dónde está mi hermano? voy por el hermano ¿dónde está mi hermano? ¿dónde está mi hermano? ¿dónde está mi hermano? el hermano de Nati era mi novio el de la buena y el de la mala era mi hermano ah sí el hermano de Dani el novio de Yasm vos por la persona Dani era mi novio para responder ¿qué es de la vida de Pipo? sí el de la vida perdido con el mundo y no lo quiero buscar no sé mi hermana sabe de Lisel parece que sabía algo pero Lisel se fue la perdimos capaz que necesitaba el paso con los tajitos acá dicen que por favor le manden saludos a Chile por favor manden un saludo a nosotros pero estaba comiendo esos tajitos por eso te lo estoy escuchando ya pero no importa te vemos comiendo no hay problema ah mirá que borrita mira cuánto no lo creo ay 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 ponela en primer plano ¿cómo se llama Giselle? cuéntanos cachetes mi amor es igual a vos sí tirando sonjitos malo ¿cómo se llama? Santiago Santiago gotito el colo bueno colo no se lo tuve bueno alma ¿qué más? ¿qué más? ¿estás llorando? somos somos un par que tenemos Pedro que borrillo que por eso estoy llorando mi hijita si no vuelvo porque se pudrió todo bueno gracias por estar dale nos vemos gracias alma colo Pedro ¿y tú Juan? ok el bocha Andrea que está esperando un bebé ay saludémosla saludémosla Berita ella quería estar también pero no pudo porque por la encabraria con May la que hacía de Andrea venía como cuatro en España está en España ah no sabía tengo un amigo con un amigo que es amigo de ella estaba yendo a verla pero ahora lo frenaron es muy amigo Margarita ay sí porque está la súper cagada en España claro no se puede claro si a qué me preguntan quién es la rubia que se unió al final por favor por favor las minas hoy si para que le ay se ve acá otra cosa ya hago los mensajes dicen saludos Honduras chicos sabían que Perú hay un club de barrio que se llama Cebollitas ay eso vio miren ¿dónde está Fede? oye esta pregunta ya la hemos respondido muchas veces un beso a la gente de Perú que siempre manda mensajes y bueno no conozco el lugar pero me encantaría ay Perú tienes que ir a Machu Picchu y a Lima porque es precioso Precioso yo estuve el año pasado ahora iba a ir a Brasil a Matías no mentira pero con esto de la cuarentena bueno que acá nosotros en Chile no estamos en cuarentena ojo no estás en estado de emergencia ¿no? en estado de catástrofe se llama que es peor pero nosotros podemos salir a la calle ir a comprar y hacer toda la vida y por eso tenemos cuatro mil contagiados con coronavirus saludos saludos a Paraguay desde hoy totalmente prohibido salir de la casa hagamos el mensaje de la concienciación por favor besitos besitos a Paraguay quédate en casa chicos quédense en su casa por eso estamos haciendo esto por los chicos de los actores que cada vez se van integrando uno se van yendo otro y había uno entrando ahí pero no sé que yo chico porque me están esperando para cenar para darle a la y dije no cenó después y qué bueno de ahí listo gracias por estar te pasaste un beso grande chao 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 a ustedes esta Fede la pregunta recurrente demasiado recurrente yo hablé hace poco y me también se abrió del medio artístico haciendo otros laburos y como que ya no le interesaba más oye se fue el colo dónde está el colo se nos cayó el colo saludos a Costa Rica porfa que nos vive mucha gente de Costa Rica saludos hermoso Costa Rica Costa Rica es hermoso acá dice José Ignacio Campos que es amigo de Adri que lo salude es que Adri es como Roberto Carlos tiene más amigos que grande Adri a esta pregunta eso ya lo saben todos a los que mandé a estos días fueron como de tres minutos no puedo hablar de ahí me gusta mucho hablar sí sí me llamamos cinco horas y media creo hace muchos años hace muchos años que no nos veíamos ni que no hablábamos acá dice que el colo ¿dónde está el colo? se perdió ¿dónde está Emiliano? Adri tú sabes dónde está Emiliano ah Emiliano Iván sí sí él dijo que iba a estar pero al final no se pudo descargar la aplicación intentó hasta último momento de poder descargarla y por eso no está pero hasta último momento tuvo toda la intención de participar hoy acá acá dicen que ¿cómo los trataron en Ecuador cuando fueron al mundial? los que fueron a ¿pueden contarnos un poco de eso? muy bien siempre muy bien todos todos lados siempre a eso nos llenaron de cariño de regalos de 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 ahora hace poco estuvimos de nuevo con Juan con el productor jacuzzi que nos llevó a toda la Solange a mí con otros factores ah sí acá hablando de eso me preguntan si Koki tuvo algo con Solange no 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 con escenas de romance no no estuve en muchas escenas ah y con Ingrid con Tatiana tampoco con Tatiana tampoco porque estuve en muchas escenas pero era más grande y en realidad lo que es las chicas eran más mucho más chiquitas era una boludez para vos eso es para vos es para vos es como que el resto teníamos a y se metía en el estudio de verano en el 98 con Koki y nos teníamos que poner las medias hasta las rodillas para que no se nos vean los pelitos de las piernas pero no 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 hubo romance con con ellas pero no te gustaban tampoco no la veía como más chiquita verde porque son lindas Solange Ingrid si si no 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 muy bien o sea muy bien cuando terminamos acá dice pregunta para Carmencita ¿te gustaba el actor que hacía de Gastón? Axel me gusta el que hacía de Tomás ¿de qué? el que hacía de Tomás Tomás ¿verdad? Martín ¿dónde está Martín? ¿por qué no está Martín? no sé cuál es hoy sí no sé cuál es no tenía señal en la casa Martín también hablé hoy a la tarde y estuvimos hablando y me dijo que se iba a dejar la aplicación pero él me dijo que no tenía mucha señal y ya había hablado antes con la mamá con Mónica y me dijo que donde él vive no tiene mucha señal de internet pero también quería que estar en el grupo que armamos de hecho Martín mi amiga era bueno Tomás hoy por hoy es abogado un abogado de esta gama nos puede solicitar todos los grupos que tengamos a partir de ahora todas las cebollitas de hecho él era el que se encargaba de la parte legal de lo que sería la segunda parte de esta historia ya tenemos a todos ya tenemos a todos el productor actores y dicen ¿dónde está el Vasco? ¿dónde está el Vasco? ¿dónde está el Vasco? ¿dónde está el Vasco? Rami también pero también tenía un temán para poder poner a internet era vecino mío ah y acá dicen la pregunta ¿dónde está Dayana? hoy quedaste sola Adri ¿qué nombre es? no, está Day por ahí si estaba recién acá es que me estaban me estaban preguntando por Juan Carlos los Aso ¿qué hacía de él? el que era el hermano de ella ¿de Felipe? sí, de Felipe ¿Qué te acostaste, Iser? No, no, estoy comiendo y estoy con el baby Ah, perfecto Vamos a seguir ¿Qué dice? Gamusa no era tan serio Estoy escuchando muy seriamente lo que dice No, si no es serio, no es serio, niñas No es serio Como le dije, Adri, como hoy laburé y desde temprano ya estoy como medio cansado Ay, pero aquí sí Eso de verdad Nosotros algunos estamos trabajando desde casa y estamos en casa, pero hay chicos que la verdad es que están trabajando más allá de la cuarentena y bueno, y Brian es uno de ellos que tuvo todo el día y ahora se quiso sumar Ay, qué amable Es cuariano Esa es una gracia de los acuarianos Es una gracia de los acuarianos ¿Qué más de los acuarianos que hacían de los Power? Ah, ahí hay uno Acá estoy Acá estoy Ay, pero cuéntanos lo del corte de pelo El medio rubiecito, alto No, era por 8 No, 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 por 8 Sí, como de pelo largo El que hacía de novio de Yasmina, ¿no? Claro en un tiempo eso terminó pero era como re malo uy, dicen, ¿dónde está Cristina? hasta que aparezca un poquito de vuelta ¿dónde está Cristina? Sofía Cal yo Cristina, digamos que indirectamente la he visto porque era amiga de un conocido mío y entonces en la aparecía y hablamos, pero no sé qué será la vida ahora te he hablado de acá hace dos años creo que decoradora o hace diseño es arquitecto yo estuve con ella acá en hace años, que vino y nos juntamos muy buena onda ella, después cuando estuve en Buenos Aires, también estuve con ella, muy buena onda, no sé describir, pero no, parece que ella se olvidó de mí, bueno, no puede ser y también a ver si me podía ayudar con la decoración del bar y parece que se borró dice que Gamusa muestra el Martín Fierro ¿lo tiene? mire, mire, lo tiene lo tiene, mire ¿hace cuántos años? ¿cómo? no, 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 que la placa ya como que queda medio ay, me muero ahí lo veo que genio que genio dice que que fue mamá Carmen de María ay, la tengo en Facebook pero no, no hablé nunca con ella te abandonó dice dice ¿dónde está Tachuela? ¿dónde está Tachuela? yo reproduzco no, no, no la última vez que lo vi estaba con rastas no le puedo bueno la última vez que lo vi no le puedo decir como a Pipo algo así yo me lo crucé una vez en el baño de Conex me parece bomba de tiempo yo también en el mismo lugar no, no, no tengo dos entonces claro dice Matías que hace cuánto tiempo ya no vives en Costa Rica uy estuve un año y medio en Costa Rica nada más en el 2011 hasta el 2012 después de 2013 ya me vine a Brasil y hasta ahora mejor Brasil, ¿no? 7 años en Brasil ¿quién sabe algo del rata? en España Perucho se casó era Barman o algo ¿quién más? ¿quién más? después de vosita lo único que recuerdo ¿eh? yo escuché un broco coliche con un broco coliche digamos dice acá que si alguien sabe loco perucho y ahí no los paró nadie dice que ¿qué saben de Gastón? de Axel Marazzi ¿Axel Marazzi? Carmencilla Adriana 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 que sabe todo ella sabe él hace unos hace unos podcasts en Instagram tiene como un programa que se llama Idea Millonaria con un amigo hace videojuegos no y crea aplicaciones también algunos programistas es re lindo lo que hace la verdad es como más tipo periodístico lo que él hace es lo que veo en Instagram pero veo eso y veo que le gusta leer un montón y Maru oye preguntan aquí por qué también hablé y ella quería participar pero me dijo que nos iba a avisar hoy sobre la hora porque también ella tiene y bueno y me dijo que se llegaba a poder se sumaba pero no me escribió así que calculo que no habrá podido sí Juan dejállate el sonso y contestá los mensajes de el whatsapp ¿eh? que pasó que como un pantano que apareció dice que me acordé porque lo leí pero no es que está ay a mí también me escribiste pero que vamos a muestre el Martín Fierro de nuevo porque no lo vio ahora sí Giselle pues ya Giselle dice dice si de verdad Matías tenías olor a pata parece que me concentré tanto en hacer el personaje que lo logré ay ahora tiene todavía ahora no ahora me dedico a andar en en hojotas en javaianas así que lo tranquilo Mati cuando era chiquito era súper travieso y mi mamá me dijo mandarle un saludo a Matías Boquete y decirle que me hacía renegar mucho cuando viajábamos en el tren y en el subter porque Matías se cerraron se cerraron las puertas y se le quedó la mochila atrapada y mi mamá empezó a y tengo que esperar la próxima estación para poder destrabarlo y después en el tren en el tren sacaba la cabeza por la ventanilla y mi mamá o sea decía va a venir otro tren y le va a arrancar la cabeza y Matías no paraba esa cosa oye ¿quién hacía de Lucas? Axel ¿no? Axel se llama acá preguntan por qué su aparición había sido muy corta no sé si está Axel por ahí porque lo veo una foto sí ahí está Pudichelli ¿A Pudichelli? sí ¿cómo? un día hay pijama party en la casa de él no me acuerdo sí fue cortita la aparición ganaba mucha plata estaban ahorrando no hace nada mira oye dice ¿quiere que cante? creo que no ¿cierto? no ¿cómo van a cantar si no son cantantes ninguno? le dice que canten una canción que es de Estela y Diego 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 Madera tú hablaste Adri ¿no? no le mandé un mensajito por Instagram porque le escribió y no lo habrá visto hasta lo último no lo había visto pero con él cada tanto hablo y nada super bien trabaja en un club de fútbol como periodista de un club que era un club del que él era fanático no sé debe ser el voto pero acá me dice Pacho Riquelme que si puede mandar un saludo a la Teletón de Chile que se está haciendo ahora saludos saludos hasta allá a todos los chilenos gracias gracias a ver que más dice saludos desde Costa Rica Gamusa cántala del moco si no sé que es cantante no cantas tú Brian no la canción del moco sí porque era la canción que cantaba en vivo pero no en las que en su momento cantábamos en el programa ¿la vas a cantar ahora? que cuentes alguna anécdota con el Diego que cuentes alguna anécdota con el Diego pasa que con Diego nosotros en realidad mucho no teníamos relación en el sentido de las anécdotas que podía llegar a tener con los chicos a Diego lo veníamos en la entidad venía a las filmaciones de vez en cuando íbamos a la cancha de boca o a Casa Varilla cuando él se sacaba tenemos una foto creo que la tenemos todos pero pasa que yo tengo en realidad en realidad las anécdotas mías son más con los chicos o con los grandes que con Diego pero teníamos una buena relación la verdad que era un crack el Diego fue todo donde salía Pedro también con el Diego bueno y Juan también todo el que más relación tenía era Juan ahí por una cercanía de edad porque ya era un hombre estudo y bueno nada te piden muchas preguntas además siga mucho a la Casa de Dalma y es buena onda con Diego y me lo compré algunas veces en la noche a veces juntos pero pero nada buena onda me llegó al boliche un par de veces me llegó a Mesa a Boquete a bailar ¿te trata? a veces dijeron que estaba en España ¿no? sí acá de nuevo me vuelven a preguntar ¿por qué el personaje de Lucas fue tan corto y jugaba a básquet? ok porque si no si era por él seguía cinco años más como todo se contó y enganchó la última parte bueno sí eso contaba Enrique hace un rato Enrique Torres que estuvo con nosotros le mandamos un saludo si nos está escuchando por ahí es divino Enrique lo tengo en Facebook y cada tanto hablo estuvo con nosotros contándonos al principio ¿qué fue de Laura? yo me acuerdo Laura es la maestra ah la mamá de Gamusa ¿no? no la mamá de Gamusa la que hacía de maestra de los ojitos no no la mamá de Gamusa era no es la mamá me parece ah Laura es la vida real el nombre o no Laura se llamaba la maestra pero por ahí era la vida real oye aquí hay un chico que pregunta ¿y el vas con dónde está? ya dijimos que Ramiro no pudo estar por problemas personales pero que tuvo toda la intención ¿qué es de la limonera? yo no podría hablar más de eso que se sigue hablando son muy amigos yo cada tanto me la cruzo en alguna y la limonera sigue exactamente igual o sea parece que no le pasaron los años sigue igual están ¿ahá le estás de cabeza? sí, sí no ahí ahora ahora ah y acá preguntan ¿qué es de Roxana? Roxana creo que canta es rockera sí, estoy aquí con Marian y ella fue un inconveniente y no pudo estar nada y le dije que le íbamos a mandar todo y que además le iba a contar a todos los fans que Marian da clases online de canto y de guitarra así que si algún fan quiere aprender a cantar a tocar la guitarra con Mariana la puede contactar con más redes pero ok acá Coqui dice Coqui y Vero esta vía real tuvieron algo no, no ni lo tendría pero no ¿por qué no? no la invitamos pero no no está pero la invitamos pero no está dice ¿qué ha sido de Jonathan? Jonathan un fenómeno estuve con él hace un par de años ahora dos años tres años no sé a qué se dedica pero está bien un crack acá dicen ¿quién es Gaby? ¿por qué no pone la cámara? porque yo sé que la moderadora de esto no pongo la cámara porque no le pagamos lo suficiente como para que muestre su imagen no, no tiene que mostrarse al dólar no, no porque tengo una imagen que cuidar por eso no me muestro chicos pero yo hace 10 años que he estado y eso es lo único que ustedes tienen que saber de mí el resto lo sabe bueno otra gente ¿y qué pasó con el que vendía sanguchitos? ah, el papá de Bocha el papá de Bocha don Víctor ¿no? sí, don Víctor ¿alguien sabe? está en el teatro está haciendo una obra de teatro hace poco hizo una obra de teatro y sigue actuando sigue en teatro y de Alfonso yo sabía que él quería estar pero algo pasó y de Alfonso yo había dicho al principio que nos mandó saludos que está en Colombia y nos mandó muchos saludos no pudo estar porque al mismo tiempo está teniendo otra teleconferencia de trabajo pero bueno va a estar una película que él hizo el próximo mes y también va a estar en los próximos meses actuando que en Argentina en teatro excelente perdón que yo los tenga que abandonar yo ya me voy a ir no, sí lo entendemos Brian muchas gracias un beso gracias por estar cuídate cuídense gracias cuídate cuídate chau chau un beso lo organizado de tres chicos acá dice Juan puede ayudarme con esto porque dice ¿por qué no hacen un remake al estilo y lo venden lo que pasa es muy difícil juntar a todos los chicos o sea cada uno está en un país distinto pero bueno se fue el tema que hay que ponerse de acuerdo la tiene que poner Netflix la tiene que entrar y hagamos un llamado hagamos un llamado por ahí alguien de Netflix no está viendo necesitamos a un capitalista y en cuanto tengamos la lista ahí arrancamos con el programa que está todo armado ¿y qué participaría? a ver ahora ya quedan poquitos pero no participaría todos los que acepten el proyecto o sea de hecho en el primer capítulo que ya está escrito aparecen cinco o seis pero aparecen por escrito después hay que hablar con cada uno a ver si realmente quiere actuar o no hay algunos que se alejaron de la actuación que no están interesados en nada si bien se prenden en estas cosas pero le deciden actuar de nuevo y no quieren hay estrellas hay otras a ver ¿quién se cree estrella? no, no no, no se fueron ah, se fueron sí qué vigilante yo conozco a una yo conozco a una que se cree estrella pero no voy a no voy a no voy a la carmesita también estreme la estreme ah, carmesita sí ¿estás formando quilombo, eh? no, pero es que mire, esta esta transmisión es inédita entonces puede traer coletazos como decimos acá entonces mosquémonos el potito y digamos algo de verdad la polémica la polémica la polémica te cuento te cuento todas las verduras pero se me tiene podrido en realidad pero bueno habla mucho lo que estaban diciendo porque se me desconectó no, que estamos que estamos mojándonos el potito con las declaraciones que dice Juan que se cree el cuento que se cree en estrellas sí, de cinco no me lo aprecio Juancito yo conozco yo conozco como a cuatro yo que los conozco a ustedes hace años yo conozco como a cuatro nosotros no nos veíamos hacía un montón de tiempo y la primera vez que nos vimos que fue en el en el boliche donde trabajaba Juan nada fue re lindo o sea porque no nos veíamos hacía muchísimos años y todos no nos veíamos una noche como si hubiese sido una noche de cuando éramos chiquitos y nos juntábamos a trabajar algo o sea fue súper lindo yo creo que todos tenemos buena onda entre todos y que más allá de hablar más con el creo que todos nos tenemos mucho afecto o al menos a mí me pasa eso yo los requiero a todos yo igual quiero a todo el mundo pero de verdad yo los quiero un montón a todos y tengo la mejor con todos cuando hablamos es como que bueno yo creo que la misión de ustedes de los fans tienen que convencer a cada uno de hacer la segunda parte por eso yo pregunto hace un ratito quiénes se prendían si se da si quiénes no pero se prenden o no ustedes son destinos de que no todos levantaron la mano así que no lo que pasa con mucha precisión se puede esperar no estaría buenísimo lo que pasa que hay algunos como yo que no estamos en el palo ya nos fuimos del palo de lo que es la actuación yo por ejemplo ahora soy visitador médico nada que ver con ay mirá nunca me visitaste ¿cómo? yo soy médica nunca me visitaste ¿en qué estás? en zona azul ¿qué? en zona azul yo estoy viendo la luz ah ah mirá todo mal con la luz no claro yo estoy en devoto ah no 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 decir que no te escuchó la gente en la hora hubiese tenido un problema si te hagas en millones yo te hubiese ido visitando acá pregunta Nayu Aguirre Adri ¿qué pasó con Paraíso Urbano? ese era un proyecto que teníamos con Mariana Rubio Leonardo Centeno Fernando Arbum Cel Benoldi que estaba también Ramiro Ligurido y bueno habían algunos chicos más hicimos un trailer de un proyecto súper lindo que eso fue en 2011 y había un productor en ese momento que se llama Jair Doris que parecía que lo iba a producir y bueno después no tomó el producto y no pasó nada quedó todo ahí pero fue súper lindo el trabajo que hicimos entre todos y de hecho el trailer quedó súper lindo y de hecho el trailer ¿y alguno ¿alguno tiene algún proyecto televisivo próximamente o o están todos ahí en otras cosas? Yo estoy con trabajo entre vos no de lo que es teleno por ahora ¿pero te gustaría? Sí me gustaría pero bueno digamos que armé una vida digamos una vez que estudié es como que me empecé a meter más en eso y este bueno tendría que ver obvio que me gusta pero tomaría como un hobby ¿no? como algo este de hecho mientras hacía la carrera de medicina hacía comida musical así que pero no lo tomé de vuelta como algo digamos como un trabajo perfecto acá dice Cokit ¿alguna vez tuviste una bronca con alguno del elenco? pregunta Chejo Pereira cuenta lo que pasa es que cuando éramos chiquitos llegó un momento que éramos como hermanos estábamos más entre nosotros que con nuestra familia y con nuestros amigos y obviamente surgían quilombos entre nosotros peleas después Cebollita se dividió en dos partes estaba el grupo seguían dos partes y bueno ahí prácticamente nos matábamos entre Fede el Rata Gamusa el York Boquete todos todos eran un quilombo pero bueno se trató un poquito de eso era convivencia y y bueno como como pasan en las familias como pasa en el colegio como pasa en los lados pero era pasar esas cosas sí teníamos bronca llegó un momento que teníamos bronca todos con todos se querían matar claro nos queríamos matar pero bueno pero sobrellevó qué sé yo estuvo bueno la experiencia hay cosas que qué sé yo estuvieron buenas otras que no pero pero si le preguntás creo que a todos si lo volverían a hacer todos te van a decir probablemente probablemente pero hay algunos que se hacen los personajes como lo decimos acá en Chile se hacen los personajes no guardan ningún rencor ni ni nadie eran todas peleas boludas de chicos ¿no? claro eran muy chiquitos oye pero pero cuando cuando iban en esa época al shopping lo perseguían los chicos para pedirles fotos o cosas así o nadie los reconocía no no sí sí va por lo menos yo me acuerdo que a la mayoría todos sí de hecho cuando salías de Sonatex ahí de Martínez había gente ahí en la para que firmes autógrafos era un caos en esta época estaban los autógrafos ¿no? como hoy que están en la Senti en una nos fuimos de vacaciones con un boquete con Axel y nos podíamos estén en la playa estábamos dos minutos que fuimos con mi familia nos sentábamos en una playa y se eran mil personas que nos roveteaban teníamos que ir corriendo o al mar y cuando salíamos nos estaban esperando o nos teníamos que ir corriendo a otra playa nos quedamos cinco minutos se llenaba de gente y teníamos que ir a otra playa y a otra playa y así eran nuestras vacaciones por ahí teníamos que ir hasta con gorrita al piojo para como infiltrado igual te conocían me acuerdo que iba todo tapado igual lo conocían iba todo tapado un día un día que como a ti dijimos me me voy a tapar todo porque no puede ser porque a veces de verdad no podíamos caminar en Miramar y me puse un gorrito antiguos una bufanda y dije hoy nadie me conoce salimos del edificio cambiamos una cuadra coqui y yo dije va bueno como puede ser me loco ya te conocían la ropa fue muy lindo también que me tocó vivir con el personaje y ahí estaba Carmencita que yo había entrado hace muy poco al programa y a mi personaje junto con la familia en la que estaba fuimos a San Clemente también bueno fue muy lindo dos meses de vacaciones estuvimos todos febrero grabando qué manera de trabajar los autógrafos y las pelotas y las remeras que vendían y todo el merchandising del programa y estábamos ahí como unos esclavos firmando autógrafos ¿te acordás Carmecita? acá dice acá dice Mari Carmen Rodríguez dice Axel está fuerte está fuerte no está fuerte de verdad ay Gabriela estaba diciendo de nuevo y Mati que está fuerte es que me tomé una cusqueña yo le voy a decir lo siguiente que a todos a todos los que siguen por Facebook yo no estoy más en Facebook así que me pueden buscar en Juan Shacuzzi solo Instagram ah sí muestran díganle sus redes para que lo sigan y le escriban mensajes Juan Shacuzzi síganme todos así voy a voy a hacer un par de videos más seguramente con algunos de los chicos voy a hacer videos propios así que bueno me siguen por ahí Juan Shacuzzi ¿qué más que el promocionar sus redes? ahora se ahora los pongo acá el debate es más difícil el mío es mi nombre y mi apellido Adriani en Facebook y Adriana también en Instagram el mío también mi nombre y apellido Marcelo italiano guión bajo ok Marcelo italiano guión bajo ok en Instagram ¿el mío más? el mío es Day5 porque es muy largo mi apellido tanto en Facebook como en Instagram ¿y lo demás Pedro? el mío mi nombre y apellido también Pedro Castaña igual no le doy mucha bola a lo que son las redes sociales ¿pero por qué? si son tan entretenidas son lo mejor o sea de hecho gracias a eso estamos acá reunidos empezamos por Facebook después seguimos por Instagram Whatsapp y todas las redes sociales son una maravilla o sea acá pregunta si alguno jugó profesionalmente no por ahí de chicos yo jugaba en Chicago en el Fecha de Oro en varios después se tuvo que el artístico decidí el artístico ¿te equivocaste? porque yo también trabajo en el arte y escucha que es difícil ¿no? es complejo súper complejo cuesta acá en Chile el mundo la oral audiovisual es súper complejo con todo esto que está sucediendo Pedro ¿estás escribiste tú? estoy inventando Juan dice que claro te iba a decir que lo escribas Matute da terra hay verdad que en el Whatsapp escribe como brasileño me puede estamos en el momento de los chivos si me permiten aprovecho la oportunidad también para promocionar una escuela que tengo que se llama Crearte Cine es una escuela que ofrece formación integral en cine, televisión y video también formación actoral y Juan sigue promocionando el suyo vamos ¿cuántos seguidores tiene? no yo también era como Pedro que no le hagan ni pelota hasta que fui a Ecuador y me dijeron ¿cómo que no le va a salvo la lista? entonces ahí me hice la cuenta y bueno 20.700 tiene si llega a 21.000 estamos flojos pero bueno vamos a ver si no pero 20.700 es un montón es un montón yo no me doy mi pueblo lo que pasa es que me dejo un montón de un Instagram que es de unido a la página y tenía 600 seguidores y desde que empezamos a organizar esto ahora tengo 1.600 igual subió supongo pero yo no le doy yo le doy pelota a mi Instagram personal pero acá me escriben que muestre mi cara que hable que me quieren agradecer pero yo en verdad no lo voy a tengo que tengo que cuidar mi imagen tengo que cuidar mi imagen ¿por qué? porque yo tengo un trabajo respetable no puedo mostrarme en esta paseta ¿cómo? contanos vos a ver ¿qué fue Cebollita Chile? ¿cómo te lo quiero? mira acá acá no pegó tanto como en otros países porque lo daba un canal que era como el canal menos visto o sea el canal que se veía como con rayitas no tenías cable se veía súper mal yo me acuerdo que mi abuela que vivía en ese tiempo ahora ya está muerta ella tenía una antena de esas que tú ponías y era como satelital entonces yo podía ver bien pero la mayoría de la gente lo veía mal pero sí debo recordar que marcaba 10 puntos que era mucho para ese canal que marcaba 1 claro o sea igual pero fue como una curva creciente que empezó como muy de abajo y después cuando terminó era una locura y ahí los conocían mucho más o sea igual las estadísticas de la página los países que más los siguen a ustedes son Costa Rica Ecuador Argentina y Chile esos son los cuatro países pero Costa Rica es una locura porque es la mitad de los fans los 150.000 son de Costa Rica es una locura en Grecia también en Grecia en España en Guatemala escucharse el doblaje que es muy loco también escuchar el capítulo de hablado en España en España lo dieron sí en España lo dieron en un canal que se llamaba como Marbella TV que también era como acá de Chile en Rusia chicos ustedes fueron traducidos al ruso ah en ruso en Rusia también sí de hecho hay como seguidores de Turquía de Uzbekistán de no sé de países que ustedes no sé hay mucho de Grecia sobre eso me escriben un montón de griegos y me pasan capítulos hablando nosotros en griego o sea es muy loco son muy fanáticos pero la gente de Grecia es que creen que todo lo que pasaba en el programa era de verdad me dicen y tu hermano Koki tuvo hijos ¿cómo está tu hermano? Koki yo digo pero Koki en el programa ¿qué? no es esto era real no era en el programa es el corazón yo pensé que era tu hermano de verdad claro bueno Celia de hoy que también me dicen si yo soy hincha de Racing en Cebollitas de Racing toda la vida fui de River de River y Chicago para los no no acá dice que en Bolivia lo daban en Unitebel que le mandan un saludo a Bolivia en Ecuador en Ecuador Canal 12 bueno no me voy a comer cualquier costita si los veo muy enganchados si siguen me prenderé de nuevo gracias Koki un beso a todos y bueno después por ahí vuelvo pero si no un beso para todos gracias por venir un abrazo que te vayan Juan Jacuzzi chau que te vayan chau chau después hablamos en privado chau chau Gisela ahí con el bebé chau chau se va yo también para no ser batería nada les quería les quería agradecer la verdad que una alegría de verlos a todos bueno acá me está diciendo mía mi hija que ahora tengo que poner cebollitas en el tele que ven y deciles hola cebollitas estaba locustiva con verlos así que bueno nada les agradezco nos estamos hablando un beso grande un besito muchas gracias chau 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 Mati y Marcelo beso para todos nos vemos se va se va Gisela y todo eso me voy a tener que ir a mi ay bueno entonces yo creo que ya 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 que voy a surfar y entonces hagamos algo despidámonos de los chicos que nos están viendo que todavía son 300 muchas gracias por todo gracias, cuídense por favor y nos vemos, nos seguimos hablando si, a ver si hacemos una segunda parte de esto gracias por todo gracias por todo gracias a esa página linda que seguís manteniendo saludos y besos para todos que estén bien, cuídense por favor que está peligroso todo cuídense, un beso a cuidarse un mucho el mensaje por ahí Gaby final que es eso, que nosotros este vivo lo hicimos para poder llevarle un poquito de alegría a la gente que nos sigue y que nos brinda tanto cariño hace tantos años en este momento y pedirles por favor a todos que se queden en casa y que se cuiden cuidar entre todos y eso es como el mensaje más importante y por ahí yo creo cuídense chicos isolados en casa es la mejor manera de estar juntos y de cuidarnos entre todos así que hagamos caso y seamos conscientes sin ningún miedo ningún pánico es una enfermedad que creo que la podemos llevar bien que nuestro cuerpo pasa después de un tiempito más allá de que sean las circunstancias como están y como es el momento actual no deja de ser una gripe y bueno nada los humanos los supimos controlar y creo que con un poco de responsabilidad se puede tener el control así que solo eso lo lindo es que la cuarentena también logró cosas lindas y todo esto está logrando también cosas interesantes ¿no? por ejemplo esto de reunirnos nosotros que lo logró la cuarentena y sí, está buena también están logrando desde la solidaridad y la humanidad que está empezando a cambiar así que confío que todo esto sirva para que los seres humanos empecemos a ser mejores sí empezar a pensar un poquito lo que hacemos bien y lo que hacemos mal porque esto digamos no pasó de casualidad así que creo que está bueno por un lado y creo que cuando salgamos de vuelta hay que empezar a pensar un poco todo lo que hacemos bien y todo lo que hacemos mal para todos a nivel naturaleza también porque esto tiene que ver un poco con eso creo que también es como que nos está sobrando tiempo a todos porque no estamos con la vorágine de salir a trabajar y hacer y hacer y hacer y hacer y estoy haciendo esto y lo que hacemos es un poco más de tranquilidad es lo que hace falta creo en el planeta entero es un poco de calma de frialdad de pensar lo que hacemos ¿no? eso pero bueno así que quedarse en casa chicos a cuidarse y porque esto no es nada simple no es una broma no es un juego es algo que está pasando así que quédense en casa disfruten a su familia aprovechen de compartir con ellos y eso así que yo les mando les doy muchas gracias a todos los que nos vieron les doy gracias a los chicos que estuvieron a los que están a los que ya se fueron porque de verdad es súper hacer esto y creo que lo pude lograr gracias a ustedes así que un abrazo para todos nos seguimos comunicando en nuestro whatsapp va a seguir vivo claro que sí gracias un beso cuídense que estén bien chao 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 gracias chao un beso chao chao Gracias.